El sol se oculta y tú estás junto a mí La película empieza pero no veremos el fin Tu mirar, tu tocar me hace quererte amar Porque la forma en que tú eres me enamora más Y nunca pensé, nunca pensé Que tu luz brilla sin parar como luz de luna Luz, eres mi luz de luna Luz, eres mi luz de luna Dice tus manos y deseaba todo tu amor Me das tu cariño, tu mirar me enamoro Mírame, bésame, te daré todo lo que tengo Me enamoro de ti, baby, no me detente Nunca pensé, nunca pensé Que tu luz brilla sin parar como luz de luna Luz, eres mi luz de luna Eres mi luz de luna Baby, me atrapaste Eres mi luz de luna 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 Me hace bailar Siento que cada vez que lo veo me hace temblar Es tan dulce y sabe amar Y yo sé que me ama cuando dice que yo solo sé lo que soy